Hola, soy Andrés López y me encanta darles la bienvenida a esto que se llama Prueba Sena, el programa en el que probamos sus conocimientos y sabemos qué tanto sabe usted de lo que hace o le gustaría hacer. Nuestro tema central hoy es la mecánica automotriz. Un experto en mecánica automotriz posee las habilidades de instalar, reparar, hacer diagnósticos de los motores que mueven los carros o distintas máquinas. Todos alguna vez hemos visto un motor. Abrir un capó es muy fácil, pero métale la mano a ese motor y arréglelo o desármelo y vuélvalo a armar. Eso solo lo pueden hacer los expertos. En Alemania existió un señor que se llamó Rudolf Diesel. Su gran aporte a la tecnología fue la invención precisamente del motor que lleva su apellido, el motor Diesel. Este es uno de los motores de más alta evolución y uso en el mundo entero, no solo por lo económico de su combustible, sino porque presta una gran cantidad de servicios en todos los sectores. Según me han contado, y eso nos lo van a contar nuestros aprendices del Sena. Hay motores de 2, de 4, de 6, de 8, de 10 y hasta de 12 cilindros, pero eso lo sabremos con los expertos en minutos. Bienvenidos a Prueba Sena y les quiero presentar primero a Ramiro Ojeda. Gran aplauso para Ramiro, por favor. Ramiro es de Barranquilla y está en Bogotá hace tan solo 5 meses. ¿Por qué se vino para Bogotá? Ramiro, bienvenido. Bueno, gracias. Pues la oportunidad de venirme a Bogotá se me dio, fue gracias a una oferta de estudio que me salió y pues, sin pensarlo, de un día para otro, aquí estoy. Nuestro segundo invitado que también está estudiando para convertirse en un muy buen mecánico automotriz es Leonardo Pérez. Aplauso para Leonardo. Leonardo es el más entusiasta, el más bailarín, el más cómico de ese grupo en el que está estudiando, ¿sí o qué? Sí, claro, pues me destaco por eso. John Freddy, peñalos, aplauso para él, por favor. Él tiene 24 años, vive en Suacha con su esposa y vive también con el hijo de ella, que seguramente también será mecánico porque usted como lo está creando, seguramente él se va a meter en los motores también. ¿Qué más? ¿Bien o no, John? Bien, muy bien. ¿De dónde nace esa vena, ese gusto por meterse en los motores, desarmarlos, afinarlos? De mi papá, siempre ha estado, él es mecánico y siempre, siempre ha estado en los motores. Les quiero recordar que ustedes pueden hacer parte de los cursos virtuales del SENA. Ellos están estudiando en los primeros trimestres del curso de mecánica en motores diésel, lo dije bien, ¿cierto? Correcto, correcto. Pero ustedes pueden hacer una gran cantidad de cursos en www.senavirtual.edu.co. Hay cinco pasos. El primero es ingresar a la página que les acabo de decir, senavirtual.edu.co. El segundo paso es buscar los cursos ofertados de su interés. Hay de una gran cantidad de especialidades en muchísimas materias. El tercer paso es seleccionar el área o el curso de su interés. El cuarto paso es hacer la inscripción online llenando los datos personales. Y el quinto paso es simplemente esperar la notificación que le llegará vía correo electrónico y listo. Con Ramiro desde Barranquilla, con Leonardo y con John Freddy arranca hoy Prueba Sena. Y como les conté hace una semana, Isa Mosquera nos estará acompañando en la prueba del todero. Y ellos ya pasaron por la prueba del todero. Vamos a ver cómo les fue. ¡Hey! ¿Cómo están todos? Me alegra saludarlos y darles la bienvenida a este todero del día de hoy. Yo soy Isa y desde ahora en adelante voy a estar con ustedes midiéndomele a lo que sea. Y es por eso que hoy nos hemos venido al Centro de Tecnologías del Transporte Tecnoparques, donde vamos a aprender una cantidad de cosas. Pues hoy me lo voy a medir. A aprender, a mirar, a desbaratar, a lo que sea. Porque tengo conmigo tres aprendices del curso de técnicos en motores diésel que se le van a medir a cualquier cosa. ¿Y es por qué? Porque los aprendices del Sena están dispuestos a todo, a lo que sea. Porque están tan bien preparados que a todo le dicen que sí. Y quien nos va a estar contando todo lo que pasa el día de hoy y todo lo que vamos a hacer, nos va a estar explicando, nos va a estar dando las pautas, es nada más y nada menos que el señor Alejandro, nuestro instructor Alejandro. Muchísimas gracias. Bienvenido al todero. Y ahora sí, cuéntenos a qué se le van a medir hoy nuestros aprendices. Muy bien. Primero que todo, igualmente bienvenida para ti y para toda la teleaudiencia que nos acompaña. Bienvenidos al Sena y a nuestro Centro de Tecnologías del Transporte, que es un orgullo también formar parte del equipo de trabajo. ¡Qué belleza! Me encantó y tengo ganas de aprender. Chévere, claro que sí. ¿Veas que no sé ni manejar? No, bienvenida. Acá te vamos a dar todas las pautas para el procedimiento en primera instancia, el mantenimiento básico de tu vehículo. Bien. Y ahora estamos, casualmente en este momento, estamos desarrollando un procedimiento técnico para verificar la planitud en nuestra culata. Ah, ok. Entonces esas reglitas para ver que no esté como pandeada, oveada y demás. Perfecto. Cuando tenemos temperatura, la temperatura es alta, los cuerpos tienden a dilatar. Y cuando estamos hablando de temperaturas bajas, los cuerpos se contraen. Muy bien. Bien. Entendido. Entonces, como ves, nosotros estamos acá, la parte de la culata, es un punto intermedio, esta parte plana, la parte inferior de la culata, está conectada con nuestro empaque de culata, que genera la hermeticidad para que estos elementos estén vinculados con nuestro bloque. Qué pena la ignorancia que es una culata. Perfecto. Tengo ni idea. La culata es en donde va montado nuestro árbol de levas, que genera el movimiento para nuestras válvulas. Válvula de admisión y válvula de escape. Ok. Esas son las que están regulando el paso de aire y la salida de los gases para nuestro vehículo. Listo. Entendido. Perfecto. Muy bien. Listo. Acá seguimos. Entonces, míralo acá. Tenemos nuestro bloque en donde están montados todos nuestros cilindros. Ok. ¿Sí? ¿Se puede tocar abierto? Perfecto, claro que sí. Tenemos acá las cabezas de los pistones, que ellos van a ir girando, o sea, en la medida en que nosotros tenemos movimiento rotativo de nuestro cigüeñal, ellos van a hacer un movimiento lineal. ¿Sí? Van subiendo y bajando. Acá, en esta parte superior, nosotros vamos a montar nuestra culata. Bien. La culata es la que va a completar nuestra cámara de combustión. Entendido. Perfecto. O sea, para que todo funcione bien, para que el aire salga por un lado, para que los gases salgan por el otro, para eso es la culata. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Voy entendiendo, voy entendiendo. La culata nos va a permitir montar lo que es el árbol de levas, que es la que está haciendo el movimiento para la apertura y cierre de nuestras válvulas, tanto de admisión como de escape. Bien. Emisión, hablamos que entra aire, escape, salen los gases. Entendido. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste la prueba del día de hoy? Nuestros tres aprendices están listos, ya verificaron que la culata no esté ondeada, pandeada ni demás, que todo esté planito. Sí. Y ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ellos, una vez verificaron, entonces vamos a proceder con el montaje. Vamos a, nosotros tenemos acá en nuestro bloque, intermedio nuestro empaque de culata, que va a hacer la hermeticidad en nuestras cámaras de combustión. Ok. Bien. Listo. Nosotros... ¿El empaque es cuál? Mira. Muy bien, muchachos. Ah, muy bien. ¿Listo? Él le tiene el levo en sus manos, ese es el empaque. Ese es el empaque de culata. Bien. Ese empaque es el que nos va a permitir sellar y la hermeticidad en nuestras cámaras de combustión. ¿Sí ves todos los orificios que nosotros tenemos acá que están circundantes a nuestra cámara de combustión? ¿Bolita con bolita? Exactamente. Nosotros, estas cámaras que tenemos acá, o estos orificios, son los que también nos permiten tener lubricación y refrigeración en el sistema del conjunto del motor. Ah, ok. Bien. Entonces, por eso mira la importancia que esté bien ubicada nuestro empaque de culata y que genere la hermeticidad. O sea, toda esa ayuda a que, por ejemplo, el motor no se recaliente. Perfecto. Muy bien. Mejor dicho. Y a que tengamos lubricación. ¿Sí? Soy una buena aprendiz. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos bien. Muy bien. Perfecto. Entonces, ahora ellos tienen que realizar la prueba. ¿Y en qué consiste esta prueba? Luego de que lo monten, la idea es que el que lo monte más rápido o el que se demore menos o el que le quede mejor. La idea siempre es primar la calidad. Muy bien. ¿Sí? No la fan. No, 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 no. No porque de esto dependen vidas. Si tú te das cuenta, nosotros somos responsables de un equipo que está facilitando procesos y además ayudándole a las personas, a diferentes gremios de transporte, transporte de personas, transporte de equipos, transporte de materiales, animales, muchos elementos. Y esto, si nosotros no controlamos muy bien los procesos, pues podemos generar daño a una persona. O sea, alguien para darle al motor y entonces... Claro, claro, claro. ¿Culpa de quién? Entonces, como ves, siempre lo que tiene que primar es la calidad. Me parece perfecto. Ese es lo que abandera nuestro centro de formación y en general lo que está buscando el SENA para capacitar el personal. Que la calidad sea el eje fundamental porque eso nos está generando también país. Y viendo las instalaciones nos damos cuenta que realmente esta es educación de calidad. Sí, claro que sí. Muy bien. Estamos listos, muchachos. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo primero? ¿Listo? ¿Yo? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bienvenida. Acá, mira. Ya si estemos todos acá. ¿Sí? Perfecto. Por el modado de salir la culata. Claro que sí. Mira, ellos van a proceder a montar la culata. Sí. Entonces, muchachos, por favor, procedamos. Yo veo que estamos muy conversadores y que esa culata no está avanzando. Así que, Andrés, mientras avanzamos en esto, yo también voy a ayudar a apretar tuercas. Volvemos con usted en dos minutos a ver cómo es que queda esta culata con nuestros aprendices en este Tecnoparque en el Todero el día de hoy. Claro que sí, Isabel, que te convertiste en una dura en la mecánica de motores diésel. Y por eso voy a recomendarle a unos amigos míos que tienen camiones diésel que te los lleven para que tú lo arregles. ¿Cómo les fue con Isa? No, bien, bien, el carajo. ¿Qué bueno? Ustedes no se muevan de prueba cena para ver el final del Todero y también piensa rápido. Quietos ahí. Ya regresamos con Franja Cena. Seguimos con Franja Cena. En el segmento anterior, Ramiro, Leonardo y John Freddy, nuestros tres aprendices. De mecánica automotriz de motores diésel estuvieron con Isa Mosquera en el inicio del Todero. ¿Quieren saber qué pasó exactamente en la conclusión del Todero? Eso lo tendremos en segundos. Ustedes no se muevan porque lo primero que tenemos para todos ustedes es piensa rápido. Empezamos en Barranquilla con esta prueba que se llama piensa rápido. Es muy sencilla. La mecánica, ahí sí cabe decir, la mecánica de esta prueba es muy sencilla. Tienen un minuto para contestar la mayor cantidad de preguntas. Vamos a empezar primero con Ramiro. Puedes pasar cuando quieras. ¿Listo, Ramiro? Listo. Comienza a correr el tiempo cuando yo termine de leer la primera pregunta del tema de ellos, que es la mecánica automotriz y también de cultura general. Primera pregunta. ¿Especie de cuchillo ancho, pesado y de un solo filo que corta maleza? Machete. Perfecto. ¿Nombre que reciben como conjunto el motor, la transmisión y el diferencial? Transmisión. No. La transmisión hace parte de la... Puedes pasar si quieres. Velocidad. No. Paso. No le sople. ¿La figura geométrica que tiene cinco ángulos se llama? Cinco ángulos. Cinco. Pentágono. Perfecto. Muy bien, muy bien. ¿A la combustión accidental de gases en el múltiple de admisión o escape del motor se le conoce como? ¿Me repite? ¿A la combustión accidental de gases en el múltiple de admisión o escape del motor se le conoce como? Combustión accidental. Cuando hace como ¡pa! Explosión. Se la valgo, se la valgo porque es un sinónimo. De los nueve planetas conocidos, indique el que sigue después de la Tierra. Mercurio, Venus. Marte. Muy bien. Ay, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Tuvo una, dos, tres, cuatro y este aplauso de sus compañeros, por favor. Muy bien. Bueno, Leo, le toca a usted. ¿Está preparado? Pues sí. Vamos, vamos a ver. ¿Las vio difíciles o fáciles? Pues sí, difíciles. Es carro pequeño con una rueda adelante y dos mangos detrás para sujetarla con la que se transportan pequeñas cargas. ¿Moto? No. Con la que se transporta. Carretilla. Perfecto, muy bien. Al mecanismo que en la mayoría de carburadores regula la entrada de aire para enriquecer la mezcla, ¿se le conoce cómo? ¿Filtro? No, señor. Puede pasar si quiere. ¿O lo quiere seguir pensando? No. Paso. Listo, paso. ¿El aparato o material que permite poca o ninguna conducción de calor o electricidad es el...? Bueno, paso. Ay, esa era fácil. Bueno, ¿el deporte nacional de nuestro país? ¿Fútbol? No. Tejo. Perfecto. No le sofre, John Freddy, que lo descalifico. La pieza metálica que se atornilla a la rueda y que cubre las balatas o zapatas de freno es el...? Eh, pastillas. No. ¿Disco? No, 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 que también sirve para hacer música. Bueno, que se llama como un instrumento. Eh, cruceta. No, ahí lo ayude mucho. ¿Le quedan 10 segundos? ¿Puede pasar? Paso, paso. Listo. ¿Qué es lo que don Ramón nunca puede pagar? El ardiendo. Perfecto. Se acaba el tiempo. Aplauso, por favor, de sus compañeros. John Freddy, ¿preparado usted también? Bien, sí. Listo. Nombre que se da a las partes metálicas donde están pegadas o remachadas las balatas. Paso. Nombre del enemigo de Popeye. Bruto. No le sople, hombre. No sea... ¿Cómo se llama el dispositivo que responde automáticamente a cambios de temperatura? ¿Sensor? No. Que no le sople. Esa no es... Paso. Listo. Símbolo en la tabla periódica del oro. Paso. Sofre, esa parece la sabe. Ah. El nombre que se le da a la caja de velocidades en los vehículos de tracción delantera es... Caja transmisión. No. Puede pasar, si quiere, hombre, que no le sople más. Los líquidos se miden en... Vaya, cómpreme de gaseosa. Centímetros. ¿Cubico? Sí, ese la valgo, está perfecto. ¿Cuál es el componente que controla la condición de funcionamiento de un motor? ¿Cómo? Silencio. ¿Cuál es el componente que controla la condición de funcionamiento de un motor? ¿Combustible? No. ¿Cinco? ¿Custones? ¿Cuatro? Paso. Tres, dos, uno, chao. No la tuvo. Listo. Vamos a ver. Entonces, tuvo dos. El ganador de esta prueba de Piensa Rápido es desde Barranquilla con cinco meses en la nevera en Bogotá. Ramiro, aplauso para él. Ramiro, aplauso para él. ¡Chao! Hace un rato vimos el inicio de la prueba del todero. Vamos a ver en qué concluye y cómo les va a estos tres aprendices con Isa en el todero. Así es, Andrés y queridos amigos, amados televidentes, continuamos desde Tecnoparques, desde el, a ver si me acuerdo, Centro de Tecnología del Transporte. Perfecto, muy bien. Ah, como me vieron. Armando esta culata, terminando de ensamblarla, aunque todavía faltan algunos pasos, porque esto no es cualquier tarea fácil, además va paso por paso y no se puede saltar ninguno. Lo que sigue es poner estos palitos, nuestros aprendices lo dirán hacer, en estos huequitos. Obviamente, esto no se llama palito ni huequito, tiene un nombre, Calma Pueblo. Calma, tiene un nombre. ¿Y cómo se llama esto? ¿Y cómo se llama los huequitos? ¿Y esto por qué tiene que ir ahí metido? Perfecto. Este elemento se llama vástago. Este vástago, en los huequitos que tú mencionaste ahorita, nosotros los definimos como un orificio, en donde vamos a trasladar el movimiento del cigüeñal a nuestro tren de balancines. ¡Hombre! Estamos trabajando. Continúa. Con nuestro tren de balancines vamos a generar el movimiento para la apertura y cierre de las válvulas, tanto de admisión como de escape. Nuestros aprendices están ahora en el procedimiento de ubicar nuestros vástagos en cada uno de los orificios para generar también el montaje de nuestro tren de balancines. Entonces ahora tenemos que apretar estos, lo que son las tuerquitos, para que quede. Y finalmente este proceso ya que, ¿cómo se llama esto que acabamos de montar? Tren de balancines. Ya que pusimos el tren de balancines, ¿cuáles son las cosas que faltan para que la culata finalmente pueda funcionar? Vamos a proceder ahorita a lo que es la calibración de válvulas. Sí. Entonces, como ves, nuestros balancines es este elemento. Ok. Él está con el movimiento del árbol de levas, entonces él va a ir subiendo y bajando y permitiendo el abrir y cerrar de nuestras válvulas de admisión y de escape. Para estos resorticos. Exactamente. Entendido. Acá nosotros, entre la válvula y el balancín, vamos a tener una tolerancia. Vamos a darle una medida y ahora nuestros aprendices van a proceder a hacer la calibración de nuestras válvulas. Muy bien. Antes de eso, vamos a proceder a darle el torque porque nosotros tenemos que, en la medida en que ensamblamos todo el elemento, verificar las fuerzas y el comportamiento que va a tener con la mecánica, la temperatura y los diferentes elementos que juegan, ¿sí? Ok. Que interactúan mejor. Y ahí la pregunta, ya está esto acá, pero yo no veo que eso esté conectado a nada ni que esté con un cable de nada. ¿Cómo hace uno para saber que finalmente quedó perfecta? Nosotros por eso estamos haciendo todo el proceso de diagnóstico, verificación. Luego va a venir nuestro profesor William, que él va a medir otra de las competencias que nosotros manejamos con nuestros aprendices y él se encarga de la verificación y puesta a punto ya del motor. Perfecto. Pues hablando de William, venga, me voy a ir yo por aquí con su permiso. Les presento a nuestro equipo de trabajo. William, ¿cómo le va? Bienvenido al todero. ¿Qué andaba haciendo usted por ahí que no lo habíamos visto? No estábamos con el curso, pero ya finalizamos. Ahorita vengo a verificar a ver si lo que está haciendo está correctamente. Muy bien. ¿En qué consiste su proceso de verificación cuando los aprendices terminan? Bueno, el proceso de verificación es mirar a ver si todos los implementos quedaron aplicados de la forma correspondiente y con los torques necesarios, luego verificar a ver si de pronto en la calibración quedaron bien calibradas las válvulas, si está bien aplicado múltiple admisión, el múltiple de escape y le giramos el motor a ver si está en los tiempos correspondientes en el encendido y lo iniciamos a prenderlo. ¿Qué le parece entonces si ahora nos ponemos en esa? Ya que los muchachos terminen, usted me va a mostrar cómo es que hay que iniciar el motor, cómo es que hay que prenderlo y verificaremos entonces si nuestra culata quedó bien ensamblada, ¿le parece? Sí, listo. Muy bien, entonces ya volvemos, vamos a terminar de poner tuercas, apretar cosas y en minutos volvemos con el todero a ver si nuestra culata quedó perfectamente ensamblada. ¿Qué tal el acuacero que estaba cayendo ese día? Sonaban unos tronos durísimos ahí dentro, ¿no? Yo lo doy bastante. ¿Te alcanzaron a asustar o no? No, no, pues ahí es normal, ya es normal, ya se acostumbra allá. Es normal que yo hago mucho allá, ¿es cierto? Sí, yo he harto, bastante. Hoy estamos con tres aprendices de mecánicas motores diésel, ellos son Ramiro, Leonardo y John Freddy y veremos la conclusión de este todero en minutos. Ustedes no se muevan de Prueba Sena, volvemos. Ya regresamos con Franja Sena. Seguimos con Franja Sena. Prueba Sena está al aire, gracias por quedarse con nosotros, gracias por participar también de las pruebas que les hemos puesto a nuestros aprendices y yo sé que ustedes ya tienen papel y lápiz en sus casas porque llegó el momento del rompecocos. Rompecocos está con nosotros y esta prueba es muy divertida porque es de agilidad mental y de respuestas también muy rápidas. Ustedes tienen 30 segundos para responder la pregunta que yo les voy a hacer, la tienen que responder correctamente y completar ese crucigrama que vamos a ver, pero ojo que esto tiene un grado de dificultad muy especial. ¿Usted cómo se llama? Ramiro. ¿Usted cómo se llama? Leonardo. ¿Usted cómo se llama? John. Antes de contestar la pregunta, el que crea que tenga la respuesta correcta va a gritar duro su nombre. Ojo, Leonardo, que usted siempre sopla y sopla mal. ¿Cómo se llama usted? Leonardo. Ah, ya sabe cómo se llama, perfecto. Esto es rompecocos, este crucigrama tiene que ver con términos, con palabras que se usan cotidianamente en la labor que ustedes realizan. Entonces, ojo, comienzan a correr los 30 segundos. La pregunta es, ¿pieza metálica deslizable que está dentro de un cilindro y que se acciona mediante una presión hidráulica? Uy, dijo Leonardo primero el nombre. ¿Cuál es? Cámara de combustión. No. Dijo Ramiro segundo su nombre. Corre tiempo. Leonardo. Leonardo. Pistón. Pistón, sí señor, perfecto. Un aplauso muy bien, lo hizo muy bien, ahí está Pistón. Pistón, la número uno. Segunda pregunta. Recuerden que deben gritar su nombre duro para que yo les dé la palabra. Número dos. Existen líquidas o sólidas y son expulsadas por un motor de combustión interna como contaminación. Corre el tiempo, 30 segundos. Leonardo. A ver. Corre el tiempo, 5, 4, 3, 2, ¿nadie más se la sabe? Ramiro. Ramiro, a ver. Gases. ¿Un sinónimo? Fluido. Los gases contienen unas pequeñas... Partículas. Perfecto, muy bien. Muy bien, partículas. Esto va uno, uno. Uno para Leonardo, uno para Ramiro. Vamos a ver, John, póngase las pilas. Corre el tiempo. Aparato o material que permite poca o ninguna conducción de calor o electricidad. Corre el tiempo. John, ventilador. ¿Qué? No, no es. Leonardo. La computadora. 5, 4, 3, 2, esa la doy yo, esa es mía, esa es de Andrés. Es el aislador. Vea, ahí está, el aislador. Cuarta pregunta, ¿preparados? Vamos a ver si se abre el marcador para John. Cuarta pregunta. Material que retiene las partículas sólidas contenidas en el aire, aceite o combustible. Leonardo. Perfecto, ¿cuál? Filtro. Perfecto, muy bien, aplauso para Leo, lo dijo de una. Le ponga bravo, que lo diga a Ana. A estos compañeros. Leo va ganando, sí, efectivamente Leo va ganando. Quinta pregunta, nos falta otra. Elementos sólidos cuyas combinaciones con hidrógeno son conocidas como hidrocarburos. Elementos sólidos. Voy a darles una pista. Es muy conocido el dióxido de... Carbón. Carbón. Perfecto. ¿Qué tal la soplada? Vamos tres. Resistencia al movimiento que oponen dos cuerpos que están en contacto. ¿Eso se llama? Ramiro, fricción. Perfecto, Ramiro. Qué seguridad, hombre. Aplauso también para usted. El ganador de Rompecoco se llama Leonardo. Aplauso para él, por favor. Muy bien, muy bien, hombre. Usted piensa como muy rápido, ¿no? Yo considero. Aunque a veces sopla como mal. No, me gusta un poquito que las cosas se vean por otro lado, para que se distraiga la vaina. Sí, para que se distraiga la vaina. Para que usted que está distraído y quiere ponerse a hacer algo realmente productivo, le quiero recordar que tenemos cinco pasos para ser parte del SENA. Son los cursos virtuales. Usted debe ingresar a una página muy especial que es www.senavirtual.edu.co. Yo estoy seguro que ustedes quieren ver la conclusión de este todero y saber cómo quedó armada, esa culata. Ustedes ya se saben la respuesta final, no la vayan a decir todavía. Vamos a compartir lo que pasó al final del todero con Isa. Bien, estamos llegando al momento final, al momento clave, a la culminación de este todero del día de hoy, en el que William nos va a decir finalmente si estuvo bien ensamblada o no esta culata y si nuestros toderos del día de hoy lograron su reto y su prueba. Bueno, entonces ahorita logramos y procedemos a ver si el torque que aplicaron en las tuercas del montaje entre la culata y el motor están aplicados de una forma correspondiente. Entonces vimos que ahí ya está bien el torque. Ah, ok, cuando ya no pueda girar más es que está perfecto. Cuando nos suena nos produce el ruido en el torque. Ok. Es cuando vemos si está bien aplicada la fuerza. En el caso para múltiple de escape y múltiple de emisión, verificamos que tenga la empaquetadura correspondiente en cada uno de ellos. Sí. Sí. Y también verificamos torques en ellos. Que esas carquitas estén todas bien apretadas. Que estén bien torqueadas, sí. Luego nos sigue la calibración de las válvulas. Entonces con el calibrador de galgas, verificamos. ¿El calibrador de qué? De galgas. Mmm. Sí. Este es un calibrador que tiene medidas en milímetros y en pulgadas. Como podemos observar. Ah, 0.15 y 3.81. Exactamente. Entonces verificamos, le colocamos una tapa. Ah, faltaba la tapa. Ya le aplicamos los tornillos correspondientes y le damos inicio al motor. O sea, que ustedes dirían que el día de hoy nuestros aprendices han logrado la prueba del todero. Sí. Esa es la actitud. Choques a cinco. Muchas gracias. Y sí, son mis aprendices. Venga, Leo. Bien. Ramiro, los felicitamos. Vengan para acá muchachos y nos despedimos todos juntos como una familia. Muchas gracias. Bien, bien, bien. Ramiro, un placer. Muchísimas gracias. Igual a ustedes, don Jairo. Muchas gracias. Y a William y a Alejandro, nuestros instructores, ha sido un verdadero placer. Gracias por todo. Aprendí un montón. Y pues nada, despídense. Hasta aquí llega el todero. Chao. Hasta luego. Qué buen todero. Prueba superada. Trabajo en equipo. Gran aplauso para ustedes, por favor. Bueno, muchísimas gracias a los tres por acompañarnos en esto que fue Prueba Cena. ¿Cómo la pasó, Ramiro? ¿La pasó chévere? Súper bien. Muy buena esta experiencia. ¿Qué tal estuvo la experiencia? Para utilizar la misma palabra de Ramiro para usted, Leo. No, excelente esa. Bien. John, ¿cómo te pareció ser parte de esta Prueba Cena y del todero? Muy buen. Una buena experiencia, Marcano. ¿Chévere? Chévere, sí. Bueno, Leo, usted está que se habla otra vez y está que se sopla. Por favor, invite a todos los colombianos para que hagan parte del SENA, para que estudien lo que quieran hacer. No, bien, que se inscriban, que eso es una buena oportunidad. El SENA nos da buenas oportunidades, que es bueno. O sea, llegar a SENA es lo mejor que le puede pasar a uno. Muchísimas gracias, muchachos, por acompañarnos. Ustedes, por favor, sigan con nosotros. Recuerden, Prueba Cena vuelve la próxima semana. Y síganos en las redes sociales que siempre están pendientes de ustedes. Nuestra cuenta en Twitter es arroba Sena Comunica y nuestro like page en Facebook es Sena Comunica. Soy Andrés López y me encanta acompañarlos en Prueba Cena. Cuídense. Chao.